¡Aplausos! Salud Fue tu abrazo a mí El que pinta con caricias el candy Que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurros el temblor de este amor Que se desfoca si lo provocas Este amor Un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abrir De sentir, de despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De tu voz, de tu voz, de tu andar De cada despertar De cada despertar De reír, del caminar De los susurros de abrir De sentir, del caminar Aunque la noche fue gris De saber que estoy hecho De pedacitos de ti Debería de tu voz, de tu voz, de tu voz ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Como decían antiguamente los programas ¡Qué broche de oro con este temazo! Líneas cerradas Ya está decidido O Irene o Carlos Uno de los dos es ya el ganador O ganadora de este programa Están contando esos votos Pero yo...